Sky The Music Si no se va Mi amor si no se va De nada más Podemos decirnos de amor La vida se nos va por la tarde Y nos quedamos apagados Nunca apagados Un grito sujeto Mi amor no me voy a bailar Si se les baila Ahora los avianos Va Todas las palabras que ha dado Sky The Music Vamos a darle Con esto quiero ir a donde está mi gente Que elevan las águilas de la América, mi niña Y todos los que elevan a los avianos Reputantes, pocas siglas, aplatanaguas, amizaguacas Todo lo peor que le vayan a la América Que le va a tener una mano Hay las de la América rindo Una, dos, tres Por supuesto un saludo para la gente que como yo le va con sal Como para Ag� No Scleepy Music Arriba Cabo Cab.... Bueno Ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! ¡Snipe Music! ¡Sky The 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 Music! ¡Gracias! Screaming Music Sky the 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 Music Gracias.